Hola a todos desde el taller Café Racer Spirit y bueno hoy nos ha llegado una moto muy curiosa, la verdad que es una moto especial y destaca por su bajo kilometraje, podría llamársele Barn Find, lo que se traduce en moto encontrada en un granero. Y bueno es una moto super especial que tengo gusto aquí, ya la conocéis, una Honda mítica, se considera el primer Maxi Scooter y su cilindrada es de 250, exactamente de 244 y bueno ya sabéis es la Honda Espacio. La verdad que tiene unas formas rarísimas, algunos dicen que es una moto muy fea, otros opinan que es una moto muy bonita, lo que es sin duda una moto que no deja indiferente a nadie. El morro puede parecerse incluso a los Saab 900 que curiosamente, bueno que por supuesto son de estos años, ochenteros, con el morro un poco así afilado en pico. Y bueno, como os comentaba tiene kilometraje muy muy bajito, lo que pasa que no voy a enseñaros el kilometraje, lo he tapado con esta tarjeta de visita Café Racer, entonces a ver quien de vosotros acierta el kilometraje. Poner los comentarios abajo en el texto, yo os digo que son muy poquitos, es una moto del año 86, bueno miento, el modelo se lanzó en 1986 y esta moto por las llantas que me está informando y demás, por la documentación por supuesto también, es un modelo posterior al año 90, así que es un modelo ya que tiene casi cerca de 30 años, entonces bueno, vamos a grabarla en detalle y vosotros mismos opináis acerca de su estado, ni la he limpiado, está Van Fine Total, el logo Honda frontal, aquí ligeros roces, pues bueno, si no ha sido por uso, ha sido por tiempo, que la habrán movido de un lado a otro, freno de disco delantero, aquí tenemos hasta telarañas, fijaos el plástico como está, como reluce, tiene hasta el brillito de nuevo, intermitente sin roces, los retrovisores también están impecables con sus referencias, las gomas estas están, pues bueno, tienen su holgura, pero están perfectas, están un poco secas, se podrían hidratar y quedarían perfectas, esta moto con una limpieza, unas zonas, fijaos aquí lleno de telarañas, con un poco de pulimento en zonas afectadas, que os voy a enseñar un poquito por la zona trasera, va a quedar nueva, el tapizado, ¿cómo se ve el tapizado?, increíble, luego estos que le han puesto algunas cintas, pero bueno, esto es una cola reciente, y como veis, solo ya con el dedo se va, pero bueno, luego, más detenidamente lo voy a retirar todo perfecto, pues eso, una moto biplaza, y la verdad que les parece el sofá de casa, y está impecable, el respaldo también, impoluto, soportes traseros, y la parte de los reposapiés, pues lo mismo, sin uso, con la pegatina original, a ver que enfoque, este es el freno de mano, y aquí tendríamos el bombín, que también, por supuesto, denota su buen estado y poco uso, la gente cuando mete las llaves y no acierta, pues que hace, va desgastando todo el borde, así como curiosidad, si alguna vez os encontráis con una moto que os dice que tiene kilometraje muy bajito, y tiene toda esta zona súper desgastada, es un indicio de que le ha dado la vuelta al marcador, pero bueno, este claramente no es el caso, y seguimos observando la moto por la parte trasera, esto se puede incluso abrir, que tiene una cremallera, no me estoy apañando muy bien con una mano, pero fijaos, está increíble, reluce el blanco este, como nuevo, voy a cerrarlo, que no entre nada de polvo, que esta moto hay que preservarla, ahí tenemos, Honda Espacio, también llamada CN250, su denominación comercial, vamos a ver el escape, que esto sí que denota el uso de la moto, o no, pues bueno, tal y como veis, está absolutamente nuevo, 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 aquí el amortiguador, los neumáticos, la verdad que la moto la acabo de recibir, ni me he parado a mirarla, ah, y aquí en este lado, pues bueno, tiene estos rocecitos, que son mínimos, si me alejo, ni se aprecian, y lo que os comentaba de los neumáticos, que el trasero es en medidas 120, 90, 10, índice 65S, creo que pone, no estoy seguro ahora, de la marca Bridgestone, y bueno, la llanta de aleación, freno trasero, y bueno, esto es una moto, como os comentaba, de 2,5, cilindrada exacta, 244, y desarrolla 17 caballos de potencia, miento, no está 100% original, le han cambiado los puños, que son los típicos puños, como de esponja, o de esponja, que se podrían llamar, y fijaos como están de increíbles, estos puños, con el uso, con la humedad, con el agua, etc., se solían deshacer, así que bueno, fijaos, este no hay que accionarlo, pero paso al del acelerador, que este sí tiene su recorrido y más desgaste, pero igualmente como se ve, entonces bueno, ir animándoos en comentarios, pues yo qué sé, yo qué sé, yo creo que esta moto tiene 8.000 kilómetros, tiene 6.000, o tendrá menos, venga, comentarios, y seguro que alguno acierta, la verdad que pocas motos hay como esta, del año 86, recordad, y este modelo rondará el año 90 y tantos, luego os lo confirmo en la descripción, maneta de freno, para el freno delantero, y para el freno trasero, se pulsaría aquí, en el pie. La llave nos llegará más tarde, con la documentación, y las piñas, qué tal se ven, high, low, fijaos que el desgaste es mínimo, hasta brillan los botones, que siempre se quedan como estas zonas blanquecinas, de tanto sol, lo dicho, aquí voy a limpiar la moto, que no requiere más que una limpieza, y relucirá muy, muy bien. Estas motos ya tenemos algunas unidades, las conocemos muy bien, y curiosamente, bueno, además de ser súper fiables, corren bastante, aceleran bastante, poco tienen que envidiar a las motos modernas, pero bueno, luego ya lo que hablábamos, es una moto súper larga, la verdad que no recuerdo, hace poco investigué acerca del modelo, no recuerdo el largo que tiene, pero bueno, es una moto como de 160 kilos, 17 caballos, luego también abriremos el maletero, cuando nos lleguen las llaves, de esta moto habrá un segundo vídeo, en el que enseñaremos el kilometraje real de la moto. Lo tenemos justo por ahí, de abajo. Aquí, bueno, ya veis, parece un mini ordenador, parece, ya cambiaron incluso la instrumentación, en este momento, años 80, era más tecnológico todo, y era, en vez de metal, ya empezó el plástico, en vez de los relojes circulares, empezaron las consolas más, así, electrónicas, por decirlo de alguna manera, indicadores a los lados, sightings están, la pata lateral, las largas, y aquí tenemos para establecer la hora, en los minutos, voy a correr un poquito aquí, esto al lado, el trip será a los kilómetros, pero fijaos cómo está, esta moto ha estado años parada, así que nada, suerte, y a ver quién anda más próximo en la lectura del kilometraje, nos vemos.